Yo le digo la verdad, para mí todos son buenos, para mí todos los de la nueva ola, los pelados que vienen creciendo hasta los antiguos y los que hicieron el camino por donde vamos, son de mi admiración y de mi respeto, pero obviamente usted sabe que siempre gana el cariño y siempre gana los parceros con la gente que uno ha convivido. De primero yo pondría a Pipe Bueno, que es mi pana y es mi parcero. De segundo pondría a mis parceritos de pasabordo, que son Gavito y Jonathan. Pasabordo, defensa central. De tercero iría Johnny Rivera. Y Luis Alfonso, si usted fuera un director técnico de la música popular, ¿cuál sería el once ideal de la música en Colombia y en el mundo? Si usted tuviera que organizar, empecemos por el portero, cuatro defensas. Pero es que el once es cual, es que yo de ese fútbol no entiendo. Once jugadores. Once jugadores. Ya, ya, ya. El once es como el delantero pues, ¿o qué? Sí, digamos, ojo, el once ideal son los once, el equipo completo. Ah, bueno, bueno, los once integrantes. Exactamente. No, maldita, es que hay muchos, güey, hay muchos, hay muchos, hay muchos, hermano. Es que hay muchos, vea, yo le digo la verdad. Para mí todos son buenos. Sí. Para mí todos los de la nueva ola, los pelados que vienen creciendo hasta los antiguos y los que hicieron el camino por donde vamos, son de mi admiración y de mi respeto. Pero obviamente usted sabe que siempre gana el cariño y siempre gana los parceros con la gente que uno ha convivido. De primero yo pondría a Pipe Bueno. Pipe Bueno en el arco. Listo. Es mi pana y es mi parcero. De segundo pondría a mis parceritos de Pasabordo, que son Gavito y Jonathan. Pasabordo, defensa central. De tercero iría Johnny Rivera. Johnny Rivera va por la izquierda. De cuarto pondríamos a Jason. Jason Jiménez, defendiendo con el corazón, dos volantes adelante. De quinto, voy en el quinto, ¿cierto? Van cinco, van cinco. De quinto pondríamos a Frey Urbano. Frey Urbano. De sexto pondríamos a Doña Relis. Bien. De séptimo a Jesse Uribe. De octava pondríamos a Paola, de novena a Franci. De diez pondríamos al Charrito Negro. ¿Y en la delantera? En la delantera. El último, el último. El último, el último. Y, homé. Pongamos a Luis Alberto Posa. No sé, homé. Pongamos a... Pongamos a ver... Así no esté vivo a Vicente Fernández, ¿no? No, pero es que ya... Luis Alberto Posa, ¿para qué haga el gol? Desde el cielo, no, no. Pongamos a ver a quién, hermano, que nos hace falta por ahí. ¿Quién? No, póngalo usted. Es que hay muchos, hay muchos, hay muchos. Yo digo Luis Alberto Posa. Luis Alberto Posa. Pongamos a Luis Alberto, vágale, pongámosle a Alberto adelante, en la delantera. Sí, sí, sí. Luis Alfonso, muchas gracias por estar en la calle. Estamos preparados. Me faltó Ciro Quiñones, no podemos tener repuesto. No podemos tener en la banca. No, es esa batería. Faltó Pelo Pavoño, faltó Pelo Pavoño. Faltó Ciro, me faltó Hernán Gómez. Me faltó toda la caballada. Bueno, es que son muchos. No, lo que hay es titular ahí en la música popular. Somos referente internacional. O sea, los cantantes colombianos somos referentes. Somos, digo yo. Somos. Y en la cúpula de arriba, pondríamos a Ario Gómez, a Iomés Díaz. Pondríamos a Vicente Fernández, a Joan Sebastián. Pondríamos a Martín Elías. Pondríamos a Omar Gélez. A Gildardo Montoya. ¿Quién es Gildardo Montoya? Claro, güey. Todos los días escucho música de Gildardo. Y también de los Bedoya. A mí me gusta la parranderita. Bueno, en fin. A todos, a todos. Son de mis agrados. Y toda la nueva ola. Se viene toda la nueva ola también dándole duro a la cosa. No, pero Dios a todos. Es un equipo de... Catapis acuático, prácticamente. 26 de octubre, Luis Alfonso. Bienvenido siempre a la calle La Manda Más. Por favor, invita a todos los televidentes, oyentes, a que estén en ese festival contentoso y toda la buena energía mañana con el lanzamiento de ese nuevo álbum. Y sin decir ni una grosería, Luis Alfonso. Bueno, sí. Ni, mire, ni... Luis Alfonso, Luis Alfonso, Luis Alfonso, mire, mire. Míreme, míreme. Ni una grosería. Guiño, guiño. Invite a la gente para que vaya. Ande, miro, papi. A esa, a esa cámara. Ahí. A ese, ya le está yendo a la... Luis Alfonso en la calle a esta hora. Bueno, pilla, pues. La invitación oficial, sin groserías. Bueno, mi gente hermosa, por acá Luis Alfonso, el señorazo, invitándolas a que no se pierdan mi gran lanzamiento de mi álbum, El Contentoso. Aproximadamente 20 canciones para las solteras, para las enamoradas, para las despechadas. No tienen excusa para no tomarse los chorritos con nosotros. Ya saben, Dios me los bendiga. No se lo pierdan. Siete de la noche, álbum Contentoso. No, 26 de octubre, Festival Más Contentoso en el MED Plus en la Ciudad de Bogotá. Allá nos vemos. ¿Cómo va a estar eso? Más chimpas que... ¡Ah! 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 ¡Ah!